Tenemos casi 70 atletas que han pasado por el equipo General y Promesas. De esos casi 70, unos 20 han formado parte del programa ADOP. Y hemos tenido medallistas olímpicos, ahora me viene a la cabeza Iván Cano, que fue yo creo que medalla de plata en Tokio. En salto de longitud. En salto de longitud, exacto. O sea que una cantera increíble y un potencial impresionante con atletas de primera categoría.